Hola, buenas tardes, Mario nuevamente, ahora tengo para mostrarles mi cortador modelo 42A En este caso es un cortador que tiene 4 discos de corte, les voy a explicar el por qué tengo 4 discos de corte y tiene la capacidad para cortar tubería de acero al carbono, cédula 40 de 3 cuartos a 2 pulgadas Muy bien, y mencionaba que tiene 4 discos de corte, porque cuando el espacio es reducido en el área donde yo voy a realizar el corte lo mejor es poner 4 discos, de esta forma yo no tengo que girar el cortatubo 360 grados simplemente hago giros de cuarto de vuelta para poder hacer el corte lo único que tienen que verificar y cuidar es alinear correctamente el cortador de tal forma que no les quede desviado el corte Muy bien, yo estoy alineando el disco de corte en la parte frontal con el trasero los estoy alineando uno con otro giro ligeramente el cortador para marcar el corte que quiero realizar y observo que los dos discos de corte están trabajando en la misma línea muy bien, de esta forma yo ya puedo ir apretando cuartos de vuelta y hago cuartos de vuelta para realizar el corte hay que hacerlo despacio, de otra forma corta más rápido la parte superior que la parte inferior del cortador la parte superior es la parte donde viene el tornillo que yo aprieto esta penetra más rápidamente, entonces si les recomiendo hacerlo lentamente los discos de corte con los que viene incluido, vuelvo a repetir son para la tubería de acero de carbón o tubería galvaniza si quisiéramos cortar acero inoxidable vendemos los discos adicionales o opcionales para la tubería de acero inoxidable o de hierro fundido visita mesela la parte superior del corte el corte v aa Gracias por ver el video.